tantas el último intento ya no este cambio a lo que harán y venga hostia hace 10 también de tonterías vamos dedica la partida al sobatos horrorosos sobaco bestilente me huele la sobaca igual el chaval no se da cuenta vale y aquí, mirámonos, vale, ah, ah, ¡Joder! ¡Vamos! ¡Vamos, F! ¡Vamos! 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 ¡Hostia, que me he equivocado! ¡Muerda! ¿Dónde vas, cabrón? ¡Mierda, joder! ¡Vamos, pero salto con los campeones! ¡Vamos, salto con los campeones! ¡Vamos! ¡Vamos, otra vez! ¡Ah, estoy! ¡Ay, jodate! ¡Vamos, aquí estamos dándome a esto! ¡A ver, voy a esperarme! ¡Vale! 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 ¡Es igual! ¡Pero más fácil! ¡Joder! ¡Vale! 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 voy a hacer es ahora se va para allá y nada más al pulpo y al otro pero y y y y y y 10 A 10. Vale, vamos a coger primero estas 3. A este. Lo hago así. Eso, no me lo voy a coger. Para peda. Para ir salto, voy para acá. Para arriba, a coger. ¿Dónde? ¿Dónde estoy? Los del metro están, tío, disfrutando, ¿eh? Vamos a ver, tío, si podemos terminarnos esta mierda, tío, va. ¿En qué línea estás, tío? Me has venido de la sala, si yo, tío, claro, tío, es innormal, yo también lo haría. Ya no sé en qué mundo estoy, tío. Bueno, a ver, vamos a ver. Mira, meterme por aquí primero. Vamos a hacerme este. A tirarme. Vamos, lo he puesto, la pasta, ahora esto por aquí. Bien. No me abrazo yo en el metro con alguien que no sea familiar viviendo pasta de por medio. Y encima si te toca a uno que le huelen los sobacos, como el que tiene este al lado. ¿Qué te parece? Le cantan las aletas a tope. Tío. Vale, acá ponen aquí. Pim, pam. Ahí está. Vámonos por arriba. Ahora voy a matar al pulpo este. Vámonos. 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 Vale. Depende de quien sea también. Y si es una tía toco de norra que se te quitan todas las tonterías. Abraza y le dice ahí, bueno, si quieres arrimamos tabolletas también. No, ok. a tirar estoy bordando el tantal y y y y y y y y y vale vale yo me la juego yo también se la juega Dios que bien lo estoy haciendo siempre que lo hago bien acabo haciéndolo mal lo he hecho fatal desde el principio es el tío que va por aquí ¿no? a ver de todas las tetas vamos a un trabero, ¿verdad? hostia, me paro, cojones me toco las tetas por la noción, ¿eh? de mi partida me he pegado un salto para que no sea siempre lo mismo vale, es de 10 hostia, cuántos planetas me quedan estoy hasta la polla vamos a poner arriba por aquí por el lado vale ahora chavales te hacemos así mierda ten, fresa voy a matar a matarme al chaval este vale, voy para arriba a este que se vaya para allá pan, pan para abajo cojo esto aquí a lo mejor hay algo una cepilla hostia vale, más que pinchar 4-2 vale tranquilo, hacemos como los campeones salto y salto aquí también, como los campeones vamos, hipa aquí toco esto voy para acá a este vamos a tomar muy el culo vamos vamos venga a ver aquí vámonos también por el lado vale vamos a ver a ver a ver a ver a ver vámonos yo creo que lo estoy haciendo joder bueno de bien tío el veto tiene que estar flipando pero en colores eh venga tío a cuidarse lo has dicho al de los sobacos que que se la voy a dedicar o que mierda no 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 espérate espérate voy a pensar en lo mejor a ver este no sé si llega hasta ahí sí tranquilo vale por lo cual puedo hacer así así meterla este subir para arriba por aquí vale vamos a coger esta venga para hostia ahora vámonos por este lado bien vale claro que si se enfabona mañana se pierde el juego jajaja que se ponga un pino en el sobaco un pino dentro de la gasolinera no tío no 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 estoy haciendo fatal tío no 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 te haces que haces tío qué haces llame el ¡Ah! ¡Deal! ¡1-1! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Es que no le da la demencia que tiene el hijo de puta este! ¡Vamos! ¡Cuidia! ¡Se ha ido ascendido! ¡No! ¡Hasta que no suba no disparo! ¿Por qué? ¡Vamos! A ver, creo que va a ir más que ninja ¡Otro! vamos a cargar más primero al periquito ahora voy a subir por aquí ahora hago esto con los campeones ahora me dejo caer y hago la misma jugada aquí quito esto y venga este es el último mundo ya vamos a ver este vale y así ahora no va a subir joder vale 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 ahora me saco como se viene haciendo por esta vale vale por aquí para saludar no espérate vale a 5 3 van perico y andrés a subirme por aquí vale salto me voy a ver ven para acá vamos a ver si un momento a ver voy a hacerle la jugada a este vale este se va para allá vamos ahora es el agua este vale cojo esto esta también vale no 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 ahora me toca subir otra vez me cago en dios venga va a ver no me cito en tu alera esta vale esto de aquí vale vale me ha subido un poco más aquí vale cojo esto cojo esto y quito eso vale me voy vámonos vámonos para acá cojo esto cojo esto cojo esto de vale vale cojo esta vamos a ver vale voy a ir para arriba tío para asegurar este cae hago aquí hago aquí hago aquí ahora este y ahora joderos cabrones no 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 esta esta es la ver última tío vamos bien bien vale ya me he cargado el hipoputa ese vale vale no tío pero no tío no no mierda vale sólo a ese vale a ver venga 20 que de salto a esto ahí vamos el hola venga que esto ya está el tío vale Vamos, hostia Te revienta aquí, carajo Ahí estoy Pues ya está, tío Ya me lo he terminado El tan tan, no sé si pone el nombre No vamos a darle al F10, tío Hostia, tío, no ha puesto nombre, tío Bueno, pues es igual Ya está, es lo que hace Vamos a quitar esto ya Bueno, se lo dedico al de los sobacos olorosos del metro Y a Jordani, también